¡Hola! Soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de las reglas del silogismo. Un silogismo es una estructura que consta de dos premisas, una conclusión y tres términos, mayor, medio y menor. Es un razonamiento deductivo, es decir, va de lo general a lo particular. Pues bien, no todo silogismo por el hecho de ser silogismo es correcto y verdadero. Para que un silogismo pueda ser válido, se requiere acatar ciertas reglas. La lógica aristotélica ha acuñado ocho reglas para garantizar que un silogismo sea válido. Cuatro de estas reglas son específicamente para los términos del silogismo y otras cuatro son para las proposiciones. Bueno, vamos a continuación a ver en qué consisten estas ocho reglas, es decir, cuatro más cuatro, porque cuatro más cuatro pues da ocho. La primera regla del silogismo alude a la cantidad de términos que tiene éste. Recordemos que son tres, el mayor, medio y el menor. Cualquier variación distinta a ésta, por supuesto que nos va a generar una falacia, es decir, un pensamiento falso con apariencia de verdad. Si recordamos el silogismo típico de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, efectivamente es un silogismo que consta de tres términos. El término mayor será mortales, el término menor será Sócrates y el término medio será hombre. Bueno, hay casos donde esto no se respeta. A continuación les presentaré uno. Pensemos en el siguiente silogismo. Toda fresa es sabrosa. Mi prima es fresa. Luego mi prima es sabrosa. Por supuesto que hay algo que está mal ahí. Y es que mi prima no es tan sabrosa. No, la cuestión que falla acá tiene que ver con el término medio. La palabra fresa, si ustedes observan, tiene dos sentidos distintos en el silogismo. En el primer caso alude a una fruta o supone una fruta, mientras que en el segundo supone una actitud. Si no tomamos en cuenta que el término medio en realidad son dos términos con un significado equívoco, podemos caer en la falsa conclusión de que mi prima sea sabrosa. En el caso anterior no había más que un término mayor y un término menor, pero en realidad carecíamos del término medio. Ahora veremos un caso en el cual tenemos dos términos medios. Si decimos toda fresa es fruta y tenemos alguna fruta es fresa, en este caso no podemos sacar una conclusión porque nos faltan el término mayor y el término menor. Luego tenemos la segunda regla del silogismo. Esta señala que el término medio jamás pasa a la conclusión. Recuerden que el término medio está entre crudo y muy cocido. Pero en el caso de los silogismos, el término medio es la palabra que se repite en las dos premisas. Esta palabra jamás debe de pasar a la conclusión porque sirve de gosne, sirve de enlace entre el término mayor y el término menor. Veamos un caso en el que no se respete esta regla. Tenemos toda fresa es fruta, algún alimento es fresa, alguna fresa es alimento. Pues bien, aquí no se respeta la regla dado que el término medio, fresa, está pasando a la conclusión y esto no se puede. Por lo tanto, el silogismo está mal estructurado. Ahora vayamos a la tercera regla del silogismo. Esta propone que todo silogismo no debe de tener mayor extensión en la conclusión que en sus premisas. Esto significa que los términos en las premisas tienen determinada extensión y en la conclusión tienen otra. Bueno, pues esta extensión no debe de variar en la conclusión respecto a las premisas. ¿Pero qué es esto de la extensión? Es una especie de cálculo en el que se logra determinar si el silogismo o más bien si los términos están abarcándose unos a otros en función de la relación sujeto-predicado. Pero no se preocupen, para comprender esto hay una fórmula que a continuación vamos a ver. Bueno, el cálculo de la extensión de los términos en un juicio tiene que ver con la clasificación de los juicios dentro de las inferencias inmediatas. Si recordamos, los juicios pueden ser de tipo A, E y O. Los A son universales afirmativos, los E son universales negativos, los I son particulares afirmativos y los O son particulares negativos. Pues bien, la extensión se va a calcular en función de la cantidad y de la calidad o de la cualidad de mi juicio. Pensemos en el sujeto. La extensión del sujeto estará en función de la extensión misma del juicio. Es decir, si mi juicio es universal, mi sujeto también será universal. Mientras que si mi juicio es particular, mi sujeto también será particular. Por consiguiente, todo juicio de tipo A y de tipo E tendrán un sujeto universal porque ambos juicios son universales. Mientras que los juicios de tipo I y O serán particulares por la misma razón de que ambos juicios también son particulares. Ahora bien, la extensión del predicado se calcula a partir de la cualidad del juicio. Si mi juicio es afirmativo, entonces mi predicado será particular. Mientras que si mi juicio es negativo, mi predicado será universal. Por eso es que tenemos en las proposiciones de tipo A, que son afirmativas, que el predicado es particular. Lo mismo sucede con las proposiciones de tipo I. El predicado va a ser particular porque es particular, afirmativo es enunciado. En las proposiciones E y O, nuestro predicado será universal porque ambos enunciados son negativos. Pues bien, ya que tenemos este esquemita, lo que hay que hacer es aplicarlo a las premisas de mi silogismo. Y retomemos el reiterativo silogismo de Sócrates. Tenemos que todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y Sócrates es mortal. Este juicio, por supuesto, respetará las ocho reglas y lo tomaremos como un ejemplo para mostrar cuándo sí se cumple. Analicemos la premisa mayor. Esta es universal afirmativa. Es de tipo A. Si es de tipo A, esto significa que mi sujeto va a ser universal y mi predicado va a ser particular. Mientras que mi premisa menor es de tipo I, porque es particular afirmativa. En realidad es un juicio singular, pero los juicios singulares se van a homologar con los particulares. Entonces, este es un I y por lo tanto mi sujeto será particular y mi predicado también será particular. Lo que la regla dice es que el término mayor y el término menor no deben de tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Pues bien, vamos a analizar cómo están los valores de particularidad y de universalidad en la conclusión. Mi conclusión es Sócrates es mortal. Es un juicio que también es particular afirmativo. Por lo tanto, el sujeto y el predicado van a ser también particulares. La regla se respeta. Sócrates es particular aquí y particular acá. Mortal es particular aquí y particular acá. La regla se respeta. Si en este caso Sócrates fuera universal aquí y particular acá, la regla se violaría. El presente silogismo, en cambio, sí viola la tercera regla. Tenemos las siguientes proposiciones. Todo camello es animal. Algún hombre no es camello y algún hombre no es animal. Por supuesto que la conclusión es falsa. Los hombres somos animales y la mujer lo puede constatar con plena certeza. Pues bien, vamos a analizar qué es lo que está fallando. No es que los términos sean equívocos. No es que se viole la primera regla del silogismo. Tampoco se viole la segunda. Porque el término medio no está apareciendo en la conclusión. El problema tiene que ver con la extensión de los términos. Pues bien, vamos a calcularlo. Si mi premisa mayor es universal afirmativa, esto significa que mi sujeto es universal y mi predicado es particular. Pero si tenemos que mi premisa menor es particular negativa, es O, entonces tenemos que mi sujeto es particular y mi predicado es universal. Pues bien, cuando revisamos la conclusión, veremos o notaremos la variación en la extensión respecto a las premisas. La conclusión también es particular negativa. Es de tipo O. Por lo tanto, mi sujeto va a ser particular y mi predicado va a ser universal. Analicemos los casos. El término mayor en este caso es particular y en la conclusión es universal. Este cambio de extensión de particular a universal muestra que mi silogismo está mal estructurado y por lo tanto es falaz. Ahora vayamos con la cuarta regla del silogismo. Esta, por cierto, es la última regla de las que tienen que ver con los términos. La cuarta regla señala que el término medio debe de ser por lo menos una vez universal en alguna de las dos premisas. Si es universal en ambas no pasa nada, pero si es particular en ambas premisas tenemos un error. Volvamos al caso del señor Sócrates. En el caso de este silogismo debemos de prestar atención en el término medio. Hombres. Hombres debe de ser por lo menos una vez universal. A sabiendas que mi premisa mayor es A y que mi premisa menor es I, sabemos que hombres es universal en la premisa mayor y es particular en la premisa menor. Al ser universal una vez, se está respetando la regla. Atendamos ahora a un silogismo que contradice la regla. Tenemos que todo bebé es chimuelo, mi abuela es chimuela y luego por lo tanto mi abuela es bebé. Obviamente esto está mal porque mi abuela usa corega y su dentadura todavía le funciona bien. No, quitando el comercial, que además no me pagan por hacerlo. Quiero decir que el problema aquí nuevamente es el término medio y su extensión. Vamos a analizar este silogismo. Al ser de tipo A, mi sujeto va a ser universal y mi predicado será particular. Al ser de tipo I, mi sujeto será particular y mi predicado también será particular. Como podemos observar, el término medio es particular tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Por lo tanto, la regla se está violando. Ahora vayamos a la quinta regla del silogismo. Recordemos que a partir de la quinta regla, las normas que vemos están vinculadas con las premisas y ya no con los términos directamente. La quinta regla empieza señalando que ningún silogismo debe de tener dos premisas negativas. Es decir, de dos premisas negativas no se saca una conclusión válida. Lo anterior tiene que ver con una relación de identidad que se establece entre el término mayor y el término menor. Si decimos, si tenemos un silogismo, en realidad estamos estableciendo que tenemos una identidad entre A y B. A es B, D es C. Entonces el término medio sirve para enlazar la identidad entre el término mayor y el término menor. Estamos estableciendo un vínculo gracias a la predicación afirmativa. Si tenemos una negación como B no es C, podemos seguir estableciendo una relación porque al final hay una identidad entre A y B que permite sacar una conclusión entre la relación de B con C. Pero en cambio, si tenemos siempre un A no es B y un B no es C, entonces de antemano no hay ningún vínculo que podamos establecer entre el término mayor y el término menor. Por lo tanto, no se puede sacar un silogismo y si la conclusión llega a ser verdadera será por coincidencia, pero no es porque se desprenda de las premisas. La sexta regla del silogismo, que es la segunda regla de las premisas, va a señalar una cosa un poco distinta a la regla anterior. Aquí se dirá que a partir de dos premisas afirmativas no se puede sacar, deducir una conclusión negativa. Esto es bastante evidente. Dos afirmaciones no conducen a una negación, considerando que además nuestros términos mayor y menor tienen una relación identitaria. Veamos el siguiente ejemplo. Toda fresa es fruta. Alguna fruta es nutritiva. Alguna cosa nutritiva no es fresa. Nuestra conclusión es negativa. Aunque es verdadera, que es decir, es real que alguna cosa nutritiva no es fresa, esto no se desprende de las premisas. He de, además, advertir que no estoy violando la primera regla por poner cosa nutritiva. Quiero simplemente señalar que con la palabra cosa estamos estableciendo que lo nutritivo radica en algo. Si prescindiéramos de la palabra cosa, diríamos, alguna nutritiva no es fresa. Como esto en español es raro, debemos agregar una palabra que le dé sentido como cosa nutritiva. Pero cosa nutritiva se refiere al mismo término. Entonces no estamos violando la primera regla. Pero sí estamos violando la sexta regla, dado que estamos poniendo una negación que se desprendería de dos afirmaciones. Aunque entonces mi conclusión es verdadera, va a ser incorrecta. Esto solo sería válido para un retardado mental o para Enrique Peña Nieto. Vayamos ahora con la séptima regla del silogismo. Esta señala que de dos premisas particulares no se deduce una conclusión válida. Un silogismo, por definición, es un razonamiento deductivo. Es decir, parte de lo universal y llega a algo particular. Parte de algo general y se aterriza en algo concreto. Un silogismo, entonces, requiere de al menos una premisa universal. Ambas también pueden ser universales. Lo que no puede suceder es que las dos premisas sean particulares. Los razonamientos que funcionan con premisas particulares son los razonamientos inductivos. La inducción es otro tipo de pensamiento que no está embonado directamente con el razonamiento silogístico. Por lo tanto, cualquier silogismo con estas características será inválido. Pensémoslo así. Si tenemos un silogismo en el que una de las dos premisas es universal, permite establecer una relación de subordinación entre el término mayor y el término menor. No importa cuál sea el universal y cuál sea el particular de los juicios. Mientras que si mis dos juicios son particulares, no estoy garantizando que hay una relación de subordinación entre un término y el otro. Nuevamente, con dos juicios particulares, si yo saco una conclusión verdadera, esta será por coincidencia y no porque mi método sea el correcto. Ahora vayamos a la última regla del silogismo. La octava regla señala que la conclusión sigue la parte más débil de las premisas, entendiéndose por débil lo particular y lo negativo. Lo particular en lo relativo a la extensión y lo negativo en relación con la cualidad de los juicios. Analicémoslo desde el siguiente caso. Si tenemos el siguiente juicio, ninguna fresa es piedra y alguna fruta es fresa, tenemos que considerar que la conclusión debe de seguir la parte más débil. Si una de las dos premisas es particular, mi conclusión será particular. Si una de las dos premisas es negativa, mi conclusión será negativa. Si hay una mezcla, pues, de particular y negativo en las premisas, mi conclusión será particular negativa. Analicemos la premisa mayor. Esta es particular, perdón, esta es universal negativa. Entonces, al ser negativa, mi conclusión ya será negativa. Luego, vayamos a la premisa menor. Esta es particular afirmativa. Al ser particular, mi conclusión también tiene que ser particular. Por lo tanto, la conclusión debe de ser particular negativa por seguir la parte más débil. En consecuencia, debemos de decir o debemos de concluir que alguna fruta no es piedra. Esto es un silogismo que está siguiendo la parte más débil. Lo particular y lo negativo. Pues bien, estas son las ocho reglas del silogismo. Espero les hayan sido útiles. Soy Blockman Jones. Hasta la vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!